Por otro lado, la ministra de Educación, Cintia de la Aguila, dio a conocer que la cartera que dirige no se encuentra lista para ejecutar la propuesta de reforma docente, pues aparentemente los cambios de 3 a 5 años aún se encuentran bajo un estudio. Lo que sucede es que este es un proceso, y entonces, digamos, si nosotros esperamos a tener todas las cosas afinadas y listas para comenzar, pues sí, posiblemente nos lleve unos años más. Que traten de colocar el tema de la educación y su reforma como una prioridad nacional. Esta es una discusión interesante que se está dando aquí en Guatemala, por la experiencia que nosotros vivimos es, hay que dar el paso poquito a poco, pero hacia adelante. En lo que sigue, en la segunda fase de esta estrategia que ya tiene esos dos resultados, vamos a tratar de trabajar codo a codo con los países en el diseño de sus planes de mejoramiento, en la generación de información que sea necesaria para eso. En matemáticas el promedio de logro es el 7%, y en matemáticas y en lectura es como un 23-24%.